Empieza o no empieza papos 3, 2, 1 Y estamos en directo Bienvenidos a todos y a todas A este nuevo directo de The Doors Y estoy hoy, hola estoy aquí Estoy acompañado de Athenix y de Mayo Pero antes de empezar Me gustaría mandar un saludazo Al chat, a toda esa gente que está ahora mismo Empieza o no empieza papos 3, 2, 1 Pero cállate Vector En directo A toda esa gente que está ahora mismo en el chat Un saludo muy grande Dejad un like al directo para llegar a esa gran meta De 20.000 likes Así que dejad vuestro like Y quiero mandar un saludo a Marcela Rodríguez Y a Vicky Aguillón Que se han hecho miembros del canal mientras yo no estaba Así que, ahora sí, me desmuteo Y estamos con los papos ¿Qué pasa, Mayo? ¿Qué pasa, Ceres? Hoy vamos a pasarnos de dos Esto es muy difícil, eh Si nos hemos pasado Poppy Playtime No nos vamos a pasar de dos ¡Vamos atrás de dos! ¡Vamos! ¡Vámonos! A ver, a ver, a ver Dejen su manita arriba ¿Sabes de qué va? No, no sé de qué va Explica, explica Te explico Estamos en un hotel Lo que pasa es que cuando abrimos puertas No podemos escapar del hotel Fin ¿Cómo? Ah, vale Y se escapa del hotel si llegamos a las puertas 100 ¡Eh! ¡Que está en primera persona! ¿No me veo? Yo sí que te veo Solo Y las manos Y las manos Y la barriga Vale, a ver Mayo no te ves los pies, ¿no? A ver, yo no tengo pies Creo que hay forma de escapar, eh Sin las 100 puertas Esa música A ver Bro, hay que dala, eh Aquí, dale Ya, la música del ascensor Mira, ya hemos llegado ¡Oh! Mira qué tormenta, chaval En el hotel Sí, también hay una tormenta en todo el hotel Pero este es el primer monstruo ¿Sabías que este hotel, bro, está en Tijuana, bro? ¿Qué dices? Espera, te voy a subir el volumen Que estás diciendo cosas muy interesantes Y casi ni te oigo Espera A ver Ahí va Sigue, sigue, sigue ¿Quién acaba de? Este hotel está en México, bro Está en México ¿Y de dónde? ¿Tú sabes qué tipo de hotel es este, Víctor? ¡No! ¿Qué tipo de hotel es? Es un hotel embrujado O sea, que si escuchas golpes Es porque nos están esperando ¿Qué nos está esperando? A ver ¡Eh, ya las llaves! ¡Eh, ya las llaves! ¡Eh, ponte ahí! ¡Ah, aquí está la llave de la primera puerta! ¡Papus, que no pueden pasar! Soy el recepcionista, loco ¡Cállate! ¿Qué recepcionista? ¡Tú cállate, anda! ¡Que no se me chiquiera! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¿Qué hay que escaparía del hotel? ¡Ven aquí! ¡La campanita! ¡Hay impostores aquí! ¡Quida la campanita! ¡Eh! Ya no va ¡Bru, ya la he roto! Ya no va, ya no va ¡Bru, la he roto! ¡Les propusimos! Me han dicho que ese juego es difícil y que no se puede morir, ¿no? Es como está en modo hardcore No se puede morir, no Si estamos en modo hardcore ¡Vapu! A ver, primera puerta Enten, enten, brú Enten, brú A ver, primera puerta ¡Bru, esto me recuerda al popi, eh! ¿Tú no te la has pasado? ¿No ha ceniz aún? ¡No, John, no! No le podemos spoilear, eh No le podemos spoilear, bro No le podemos spoilear Del popi Mira, la ceniz ya atrás Se ve mamado, ¿ya viste? Vamos a ver ¿Cómo que es mamado? ¿Qué dices? Me parece un mutante ya ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ah! ¡Ah, vale, que cagao! ¿La has abierto tú la puerta? No ¿Por qué se ha abierto? No la ha abierto, eh ¡Sitra de espaldas! A ver, pero ¿cómo va? ¿En cada sala aparece un monstruo o qué? De momento, en la 5 ganamos ya ¿Cómo? ¿Es la 3? Pero no hay ningún monstruo ¡Bru! No tiene que venir ya ¡Esconderte, brú! ¡Esconderte, brú! ¡Estoy aquí escondido! ¿Dónde? ¡Mira, la llorona! ¡Que no! ¡Si no viene nadie! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? No, 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 no vienes nadie No, 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 no vienes nadie Vale, a ver, mira También podemos hacer cajones Mira, vente aquí ¿A ver? ¿Dónde? A ver, vamos con la ceniz mutante Sí, sí, vamos con la ceniz mutante Que nos tiene muchas cosas que explicar Pero ¿Cómo que hacéis mutante? ¡No lo entiendo! No tiene cuello en el cuello Pero ¿TENGO MISKI PUGEADA? Pero ¿PAR qué TENGO MISKI PUGEADA? deja de mirarme me da vergüenza yo que se porque estas asi y como se corria no se puede vale se puede abrir esto y para que sirve para conseguir monedas, dinero y tambien podemos conseguir objetos que nos pueden ayudar como una linterna, un mechero el mechero, linterna y me puedes esconder en el mismo sitio que tu no y de hecho en esta sala solo hay uno pero habría que buscar no moriríamos para que el victor se quede ahi y puede haber secretos mira por ejemplo esta sala hay salas que es esto la llave de la puerta 7 escucho un ruido no hay ningun ruido ruidos 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 os acordais de cual era la anterior puerta mira que me puedo esconder debajo de la cama que bueno chicos aqui hay monedas aqui hay monedas bro no te veo que me estaba escondiendo debajo de la cama pringao que cofres el oscuro bro que no se ve nada que solo hay monedas no a ver en esta habitación va a haber cosas vengan pero yo quiero ver a un monstruo por lo menos que es un mutante a ver voy a abrir la puerta me da igual hola pero que os pasa conmigo bro no looteas nada te da igual me da igual a la puerta 100 y ya esta yo me voy a poner el volumen muy alto porque es necesario porque si escuchas ruidos hay que esconderte configurar volumen a tope hay no 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 vale esta lloviendo te vas a cagar victor que no que es necesario 100% porque cuando viene el rush hay que esconderse que se lo sabe todo tio se lo sabe todo el que viene corriendo por las puertas se rompe las puertas y todo vale si viene el rush me escondo en el armario no? si va pero si es cierto en la tienes y yo ya nos jugamos esta cosa y yo ni me acuerdo de nada pero hasta que puerta llegaste tu a mayo como asi? ahi habia un mechero lo podeis pillar vosotros tambien o solo yo? lo has pillado tu? ah solo para mi y para que sirve el mechero aceris esta pasando el de dos en mi directo sabes? lo esta grabando para su video jajajaja si ha dicho speedrun del de doors porque vamos por la puerta once y no entiendo porque se ha encendido algo? ah no es el mechero de aceris que quiero que me asusten ya todos esta siendo muy facil vamos a pasarlo todo asi si 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 no creo porque falta una llave y casualmente hay un cuarto ah vale suerte que aceris ya lo sabe todo no es que lo he visto no vale y casualmente esta es la sala del jefe aqui esta la llave aqui abajo pillala que ya vamos por la catorce pero solo hay cien o hay mas de cien? hay puertas no lo se no lo se uy que es esto que sala mas rara no? pero hay salas nuevas mira esto una hoguera aqui esta la llave ya no hay que jugar hay que estar aqui mejor ah mira el piano esto es un piano esto es un piano esto es un piano es que hay monedas unas moneditas se creen que las monedas sirven para comprar cosas en el lobby eh no me quiero comprar nada uy ah vale el candado vale pasamos a la siguiente puerta eh vale entra tu primero a ver uuuh 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 es que es una rata asquerosa me voy a esconder me voy a esconder es que el rush era su amigo bro pero teo a ver y no tengo vidas ya se ha acabado todo no pero si ha venido muy rápido si ni siquiera lo he visto bro ya esta bro llegamos hasta la puerta 16 no 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 yo revivo y si nos quedan 19 segundos para resolver pero puedo revivir o no? si revivir ala mira ala me lo he pasado sin morir pero solo puedes revivir una vez eh esto es una vida como es mi ultima si si estoy en la ultima pero la luz acá loco claro aquí hay luz si eres una rata se roba el mechero y encima se va a hacer sus cosas jajaja entiende ay vamos para allá mira que no es por allí que es por aquí fíjate puerta 16 bro yo no sé pero yo me escondo antes de que el senix maté si yo también me escondo que si no aquí es bueno pues yo me lo voy pasando adiós chicos abre tu la puerta abre tu la puerta esta no se puede abrir a no acá esta acá esta la puerta acá esta la puerta conmigo chicos uy que es eso me escondí me he escondido bro es el trolino que viene bro es el trolino eso no hay que esconderse eso da igual ay me he quedado su batería del mechero es el trolino vale no pasa nada no pasa nada aquí ya hay luz ahora si que me he cagao porque viene muy rapido el rush este que pasa a ver bola de cagones ahí va el mayucas a pasar no veo nada bola de cagones no se ve nada no veo nada tío no se ve nada mayo ahora si que vendría bien el mechero mayo donde estas bro y aquí hay un cuadro que hay que hacer todo el rato con el mechero iba la zenix pero deja que hace fluido no veo nada tío mayo hay que buscar la puerta pero que me que hay un bicho aquí que bicho que dices que me ha matado que me ha quitado vida chicos por favor que hay un bicho pero que hay un bicho saliste ahí me cago en todo pero que bicho que bicho que hace tok tok que bicho el tiktok el tiktok si el bicho del tiktok a ver suerte que este no te mata a la primera si no yo voy a ser perdido a ver bueno a ver voy yo ahora si se ve poquito se ve poquito miren ya se ve poquito no no se ve cuando entras ya no se ve nada vale vamos a correr y a buscar en el suelo se ve un poquito mira agachate si te agachas ves un poquito por el suelo es verdad hay luz uy y porque hay luz blu porque alguien me ha hecho psst psst jod dios a mi también me ha asusto a mi no a mi no a mi no a mi no me cago en todo que viene viene me esta haciendo psst 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 pues no miren tienes que mirar al suelo buen guau chavales me cago en todo me ha atacado de nubes grua me atacao a mi vámonos corre de aquí en la oscuridad hay que estar uy esta esta sala me suena de algo No, 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 no es, no es Mira, ahora aquí hay una pistola ¿Qué dices? ¿Qué dices? Una pistola El problema es No vayas a buscar monstruos El siguiente A mí me va a bajar a meter la vida también Yo tengo menos de la mitad Ah, pero es todo igual, ¿no? Ah, no No, pero son salas diferentes Pero como que se va repitiendo O sea, cada vez que juegas Tú piensas que son salas diferentes Ah, te puedes esconder abajo de la cama, ¿eh, chicos? Se ve siempre igual No, tío, otra vez A ver De una, corriendo No se puede correr Pero me refiero a ir rápido Yo sigo al mayo No, está No, no se puede abrir la puerta Si está quitada la Mira, el detalle está quitado No entiendo Ey, tengo algo Tengo un mechero, chavales Préndelo, préndelo, préndelo Vale Hay que encontrar ¿Cómo abrir esto o qué? Sí, pero no se... Oye, vida, vida En la sala anterior había una llave O algo Eh, puede ser Hay unos cuadros Mira este cuadro ¿Cómo se llama? ¿Dónde? La Mona Lisa Corre, 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 corre No, no, no Like y suscríbete se llama No, no, no Se llama like y suscríbete Es verdad Se llama... A ver Esa se llama Hacienda No Es la Hacienda Esto sí que es terrorífico Papu, hábano Qué miedo, qué miedo A ver, eh, espérate un segundo Mira, al izquierdo hay unas escaleras, bro ¿Qué? 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 Estaba por aquí No lo habíamos visto Pero si he pasado con el mechero Bro, no había nada aquí No había nada, bro No hay nada, eh Paso Caes más cerca de pasárnoslo, eh, papus A ver 24 Oh Cuidado, cuidado ¿Quién viene? ¿Quién viene? A ver, ¿quién va primero? No hay nadie Eh, no viene nadie hasta que viene alguien Y te esconde Voy yo, va, 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 voy yo Chicos A ver ¡Viene, viene, viene! ¡Escondeos! ¡Viene! ¡Esconde, esconde! ¡Oh! 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 Bro, ¿puedo salir ya o no? Si, podéis salir ¿Hola? Eh, abrí la puerta, eh Abrí la puerta, eh ¿Qué me está pasando? Bro, te moriste Te veo sin vida ¿Qué ha pasado? Bro, bro, la tenéis sin vida Orden de desalojo Y no vuelvas Se ha expulsado de nuestro... Bro, me he muerto Bro, me he matado ¡Hide! ¿Dónde están? Tío, que hay un monstruo que te mata Si estás mucho tiempo en el armario, te matas ¿Por qué nadie me lo dice? ¡Porque te avisa el juego! No me lo puedo creer, tío Eso no queda mayo ¡No me lo puedo creer! Vamos al lobby, vamos al lobby Vamos al lobby, vamos al lobby Vamos a hacerlo más rápido, más rápido Ahora ya lo sabemos Ya sabemos cómo funciona ¿Por qué no me lo explicais? Si sois los que sabéis Pero si te estaba entrando sangre y te estaba bajando la vida Lo acabo de ver en tu directo, te avisa el juego Yo qué sé, si no sé jugar Vale, primera vez Hemos llegado a la sala 20 Voy a poner una encuesta, ¿vale? Hasta cuál hemos llegado Habitación 25, ¿no? Vamos entrando, vamos entrando Aquí, perfecto Voy a poner iniciar encuesta Voy a poner ¿Creéis que superamos La puerta 25 esta vez? Ya le di que no, ¿eh? Yo Pero, ¿cómo que no? Sí Voy a poner sí, no Y la tercera opción va a ser suscríbete Suscríbete y dale like Esa es la que tenéis que dar, ¿vale? Iniciar encuesta Ahí va Ahí va Vale, vale, dale, 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 dale ¡Papu! Esta sí, ¿eh, Mayus? Esta sí, Mayuquinos Esta sí, bro Pero es que Esta sí, esta sí Si el Asenis no nos arrebata todo Lo podría Son dos cosas ¡Me he muerto yo ahora! Ah, ¿tú te has muerto por el Rush? Sí Sí, no carga esto A usted ya me hagan Acá me han ido a robaros un armario ¿Qué pasa? Está cargando, tranquilo Bro, están cargando los monstruos ¿Qué va a estar cargando en mil años? Que sí, que sí Sí, claro Que sí Bueno, pues no pasamos de la puerta 26 Ni a la 1 llegamos ¿Cómo se va el lobby? Barra lobby Ni a la primera puerta llegamos Barra lobby ¿Qué pasa? ¿Cómo llegamos? A ver, voy a reiniciar esto A ver, a ver, a ver ¿Cómo puede ser que no hayamos pasado de la primera? ¿Cómo somos tan manquichuelos? Chicos, no hemos pasado de la primera puerta Espérate, es que no hemos hecho el intento aún Además, en la puerta 25 Eh, bueno No le voy a decir, no le voy a decir Que sea sorpresa Sale cuigugi, bro Sí Sale Sale el mayo por la mañana Casi Vale, vale, tres Esta, ¿no? Vamos a ir Bueno, vamos a esa que haces mando, ¿sabes? Vamos a esta que la de la derecha está bugeada, bro Sí, esa Yo he ido a la otra Métete Vale Hola Cinco, cuatro Ah, que te puedes mover Tres ¿Verdad? Dos ¿Y por qué aquí no estoy mamado? Aquí no No, es cuando Es que te conviertes en monstruo, bro Yo creo que la tenis tiene un pacto o algo Vale, vale, ya está, ya está Eh, tienda ¿Puedo comprar una linterna? No tengo dinero Vale Vale, yo puedo Vale, voy a comprar una ganzúa yo Vale, vale Yo tengo una linterna Yo tengo una linterna Pero ¿cómo? No puedo sacar esto Es una ganzúa porque así si nos toca un cobre lo puedo abrir No, vale Vale, vale Todo esto Es una espada de diamante, loco Vale, vale Vale, vamos a pasar Le doy aquí al botón para que sepan los monstruos que hemos llegado Vale, pillamos la llave Sí, pillamos la llave Vale, empieza la ronda de verdad Ya sé que se juega Phoenix me ha hecho un tutorial rápido No, rápido, 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 rápido Rápido ¡Nos pasamos todas las puertas! Pero quiero ver si hay un pechero Luego lo necesitamos ¿Qué? No, si ya tienes una linterna Ya, pero tiene batería, se gasta Tiene la mitad, eh, de batería Claro, tiene la mitad solo Si luego nunca hay nada, solo hay lápices Pero una cosa, eh... O sea, siempre son las primeras 20 puertas que no hay ningún monstruo Creo que se generan aleatoriamente, eh Sí, son aleatorias O sea, antes nos había tenido una muy fácil Sí, una diferente a esta Ostras, chaval Pero las primeras puertas siempre son fáciles, eh Si te fijas son fáciles, no pasa nada ¡Mechero! Para mí ¡Qué rata! ¿Ves cómo es una rata? ¡Es una ratilla, bro! ¡Todos en el chat pongan el emoji de Ascenic! ¡No, no, no! ¡Pongan el emoji de Mayo! ¡El emoji de Ascenic! El emoji de Mayo es uno marrón, ¿verdad? El de un mojón Y el de Ascenic es el de la rata, bro Eso, eso ¿Y el de Víctor? El de vosotros El de Víctor es un payaso Es un payaso La verdad es que me pega, eh ¡Ey! ¿Qué es ese ruido? ¡Bro! ¡Ahí viene, bro! ¡Ahí viene! ¡Escúntanse, bro! ¡Escúntanse! 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 ¡Es que no vienen, no vienen! ¡Aquí está la llave! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡La he encontrado! ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? ¡Este cajón! ¡Buenísimo! Vale, vale, que la agarre Víctor No, si la tenemos que agarrar todo Oye, pero hay que lutear un poco a ver si hay baterías, Víctor, o lo que sea ¡Qué va, bro! ¿Qué va, qué va? No hay baterías Vale, venga Venga, les da igual, vamos Seguimos, seguimos Solo hay monedas ¿Dónde se consiguen mejores cosas? Venid, 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 venid Venid, no te quedes atrás, eh ¡Hombre, no! A ver este cuadro, ¿cómo se llama? ¡House! ¡Uy, este está mejor! Vale Bro, entramos a la habitación prohibida, eh Esta es la que hemos muerto, o sea, yo antes ya había muerto, en realidad Oye, que me lo quiero pasar sin morir Mira, esta, por aquí, la 13 Uy, ¿qué número dijiste? Mmm, ninguno Es el número prohibido, bro, no tienes que decirlo ¿Qué? Creo que dijo 13 ¿Qué pasa? ¿Qué? Mira esto ¿What? ¿Qué mira? ¡Ah, vale, te lo explico, te lo explico, te lo explico! Mira, mira No hace falta Aquí hay varios cuadros A ver Y tienes que colocarlos Bueno, es fácil, ¿no? Claro, si yo lo estaba haciendo bien Pero es que el maio ha puesto aquí un cuadro ¡Rectangular! Yo no lo puse, fue él Lo quito, lo quito, lo quito Hay que poner este aquí Ah, vale Vale, y ahora muevo este otro Y yo coloco este Y ya está Música a la izquierda ¡Mira, mira, mira! ¡Chileado! Es una puerta secreta, creo, ¿no? Vale ¡Me cago todo! ¡Ostras! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se ha caído un armario Sí, claro, se ha caído solo, ¿no? Que se caen los armarios solos ahora Se ha caído un huevo de muebles además What? ¿Qué es esto? Chicos, chicos Cuidado, cuidado, cuidado No me viene a escribir No me viene a escribir Cuidado Y... Y... Vente, 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 que escribo el próximo libro de Bigniks Ahí paga el Victor y lo agarras tú, Paquete Ah... La pila Si no, la pila está ahí Está ahí, está ahí Sí, la tengo, la tengo Ah, vale, vale Gracias, Payo Es que por eso te quiero Me cago en todo ¿Qué pasa? Puerta 15, eh Puerta 15 Vale, hacemos una cosa ¡Eh, viene, viene! ¡Esconde! ¡Esconde! ¡Ah! ¡Oh, my god! ¡Uh! Toma Salgan, 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 ya, salgan, ya, salgan, ya, ya, ya se me va a salir No veo nada, tío, no veo nada ¡Pongo, pongo el mechero! ¡Pongo el mechero! ¡Hola! ¡Hola, papu! ¡Pongo el mechero! ¡Hola, papu! Vámonos, papu, vámonos, papu Vale, apaga la linterna, tú te lo hemos superado, ¿eh? Sí, 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 sí Está en los tres, ¿eh? Vale, hombre, es que en esta había más armarios ¡Esperate, espérate, espérate, espérate! No paséis Ahora hay dos puertas, la 17 y la 16 Si fallamos, nos podemos morir Vale, está Tenemos que continuar la puerta de antes ¿Os acordáis de cuál era? Vale, está la 15 Hombre, si está ahí la 16 Víctor Ya no sale No me lo creo Chavares, en el chat ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál es la puerta? ¡Me la juego! ¡No puede morir! Espera que la gente lo escriba en el chat y nos diga ¿Cuál es? Pero, Víctor, apaga la luz ¿Cómo es de cagón? Sí, tiene la luz prendida ¿Qué dices? ¿En serio? ¿No? Sí ¿Sí? Bueno, en mi Roblox no la tengo prendida Es lo que te llevas Es tu webcam No la tienes, no la tienes No la tienes Ah, vale Es el mayor, es el mayor que le encanta ¿Eh? ¿Por qué está azul ahora esto? Porque ya nos hemos pasado este nivel Ah, o sea que ya no puedo regresar A ver qué dice la gente A ver cuál nos tenemos que pasar Ahora Dicen que era 16 Todos dicen que era 16 Venga, va, 16 16 16 ¡Aaah! 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 ¡No era! ¡Qué tross! ¡Se soltó un guantazo, brother! ¡No manches! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bro! ¡Sí llevo todo el susto! ¡Pero escúchame! ¡Estoy a poquísima vida! ¡A la próxima! ¡Pero qué! ¡Aaah! ¡Pero por qué a mí! ¡Por qué me haces esto! Además lo he visto en primera persona como de repente ¡Sí, yo también lo vi! ¡Va! ¡Casi se va! ¡Al lobby! ¡Vale! ¡Pues era la 17! ¡Pues era la 17, bro! ¡Vámonos! Pues sí, era la 17, sí Vale, aquí hay muchos armarios, ¿eh? ¡Os me han engañado! A ver, es la 18 Tengo miedo a la de abrir puertas ¡Hombre! ¡Aquí no hay más puertas para elegir! Vale, esa era la 18 ¡Uy! ¡Ah, vale, vale! ¡Uy! ¡Tengo que descubrir! ¡La 19, hace falta la llave! ¿Dónde está el medio? ¡Que no veo nada! A ver Vale, yo tengo que la llave por acá Tengo de la pila, ¿eh? Si queréis Yo es que no tengo linterna Eh... ¡Déjasela al Mayo ahora! A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Zenith? ¿En qué cuarto estás? En el primero Aquí no hay nada En el reloj, no hay nada ¿Habéis encontrado la llave? No, no Aquí, aquí, Mayo Sí, ahí, ahí, ya le agarré ¡La llave! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué ruido? Bueno, ¿dónde estáis? Me estoy asustando No sé dónde estáis ¡Víctor! ¡Víctor necesita de hacer la llave! ¡Tengo la llave, tengo la llave! Vale, pues vámonos, vámonos ya de aquí Vale, vámonos, vámonos Vale, está aquí la Zenith Es que ahí ha habido algún ruido raro, pero bueno Vale, da igual Da igual Abre, 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 abre Tengo que superar la 25, ¿eh? Hay que correr, hay que correr, hay que correr, hay que correr Aquí a tope, ¿eh? Hay que correr Porque si nos sale aquí el RUF nos morimos, no hay armarios Claro, claro, es verdad Vale, vale, vale Aquí tampoco hay armarios, ¿no? Sí, aquí sí ¿A dónde? Uno Uno, el tuyo, no te digo Jajaja Corre, corre Vámonos, vámonos Uy, aquí hay armarios Sí, sí, hay uno Hay dos Hay dos Hay dos Uno, vámonos, vámonos Mira, aquí hay vitaminas Aquí, aquí hay varios Vale, estos ya Esperen, esperen Esperen, esperen Es que hagas ¡Erros, el RUF! Uy, chaval Chaval Vale, salid richtig del armario Un turma con todaidra, chaval Tengo mi lápara Por ahí no ¿Así? Sí, por aquí, por aquí, por aquí Mierda, ahí está la 24 Vale, sí, sí Vale, ya superamos ¿Eh? Me cague No, tenemos que pasar por la 24 Superamos dos veces al RUF ah ok vale 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 antes hemos sobrevivido va pues esta esta facil e 25 la completamos si pero aqui solo hay una que pasao? la lampara tengo la lampara ui me hacen psss que pasa? hay alguien? pasa 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 bro no voltees a arriba eh que esta el psss vale nos queda poco en la puerta atrás se viene ay que es eso? que pasao? estoy solo que pasao? me muero me muero mira eso me mata una cosa que hago? que hago? que hago? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Uy! ¡Uy! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¿Qué hay que hacer? ¡¿Qué hay que hacer?! ¡Ah! ¡Eres una ronda malva! ¡Estoy aquí con un monstruo! ¿Qué tengo que hacer? ¡Y la mitad! esta metiendo nosotros ya que hemos matado a ver a ver voy a bajar el volumen a ver a ver si veo la tenis al mayo aquí si estamos aquí como sobrevivió al monstruo este a ver a ver chicos chicos como lo hago como lo hago como lo hago tienes que ir hacia atrás claro nosotros ya estamos muertos o bueno en realidad tu estas muerto yo no voy a morir yo no voy a morir vamos si muero que tenia que hacer no se que tenia que hacer tienes que moverte no te puedes quedar quieto creo bro estaba quieto estaba bien bueno no os preocupéis hay que moverte no quedarte quieto al revés creo que estaba quieto no moría me he movido y he muerto estabas bien mal bro bro me ha robado la linterna ahora lo tengo aquí vale perfecto voy con vosotros a mi mayo me ha robado todas mis cosas si es cierto si es cierto si se ha muerto y se ha robado todo se lo merecia eres una rata ostras quien es este ojo porque hay ojos en la pared mira detras oh yo lo volvete a ver vámonos porque hay ojos porque hay tantos ojos creo que se viene es la puerta 30 es lo que te estaba diciendo hay que correr la puerta 30 escúchame te va a costar tu corre porque solo tenemos una vida ahora cuando salga vamos a tener que correr lo mas rápido posible dale dale vas a tener que agacharte también prepara los controles papu vale pero si ya estamos en la 30 no? si 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 es ahora ahi viene que tengo que hacer? corre pero hacia donde? ostras tu sigues recto por donde? derecha no va a morir me cago en todo izquierda 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 muy complicado ay dios que dificil que dificil que tengo que hacer? me cago en todo por aqui ua chaval es mega dificil tu me lo he pasao yo no bro sigo escuchando ruidos vale estamos en 2 si si que felicidad los muertos no hablan a ver cuanto dura vamos a durar hasta la 31 como mínimo hasta la 31 hasta la 31 chaval ah no hemos avanzado un montón de puertas si porque cuando estamos corriendo hemos pasado por puertas que bien vale el único que no se como pasarme es el de antes el halt ese ya es yo tampoco vale hemos pasado por la 38 la 39 si pero tu crees que funciona asi? porque antes asi si 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 ilumino si si por favor tu 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 que es un fantasma loco que dices? pero callate mayo vale hay que buscar una aqui esta aqui no? si que es esto que tengo? un mechero me lo podria ser dejado a mi no te puedo dar no? eh no ha muerto mayo? no estaran mis cosas? yo no veo nada no volvemos hasta atras voy a volver hasta atras no 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 déjalo hay cosas muy chetas los dos caminos la rata tengo la llave eh cuidado eh cuidado vamos esta aqui como se salva del ps no se que pasa? estas loco? que me acaba de sonar el ya veras dale tiempo me escondo bro ya vayanse de ahí a esa puerta loco que no hay ningún ps que a mi me ha dado el ps ya pero a mi no a mi me trata bien el ps ya veras dale tiempo a ver vamos por la 42 mira estos oh oh vi el rus vi el rus me cago en me cago en nada tío nada tío no me lo puedo creer y nos pillaron de nuevo ¡Juerde nuevo! Juerde nuevo dele, dele noo ha sido el mayo la ha comprado con sus robots ¡No! sí claro el mayo dice si no estoy vivo no os lo pasais gracias mayo eh ahhh si las luces parpadean puede significar Que está en camino, brodys Bro, dale, jugar de nuevo Bueno, 42 Habitaciones, eh Dale, dale, hacen y sal jugar de nuevo Dale, dale Voy, voy Vieron el karma por andar de ahí Eh, pero llegamos hasta la 42 Más lejos que antes La gente lo sabía que podíamos aguantar Nos apoyaban Nos apoyaban Se vuelve a quedar bugueado Bugueado Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ¿qué? Está entrando, está entrando Ahora pone cargando Vuelvo a activar, o sea, vuelvo a darle al servidor Esto lo carga, eh Vale, le estoy dando, le estoy dando Y de mientras leo comentarios Es que tengo todo pensado, papu Todo pensado Es difícil, ustedes pueden, gracias, gracias Le estamos dando A tope, a ver si no lo podemos pasar Cuando parpadean Tenéis que esconderos Sí Sí Nos hace falta más trucos, eh Ya, algún truco más, chicos Que tengamos que saber Va, nos metemos en esta Vamos, 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 vamos Que cargue Vámonos, 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 vámonos A ver, a ver si hay algún truco más Quiero saber trucos Me quedan tres vidas, eh Pero es que solo se puede gastar una No sé, que me dijo que A Zenes, tú me dijiste, ¿no? Que se podían gastar dos Solo una Solo una por partida, papu El que, el que te susurra Tienes que buscarlo y mirarlo Antes de que te asuste ¿Vale? Ah Hay que mirarlo Vale Me compro linterna ¿Qué es lo mejor que podemos pillar? Vitaminas Para ir rápido ¿Vitaminas? Vale Para pasarnos hasta Ahora hay que pasarse hasta la 42 Rápido, eh Vamos a rusiar hasta la 40 Que es que en la 50 Está el segundo jefe Que es muy difícil Más que Pero Sí, sí, sí Pero lo hacemos Lo hacemos, papu Venga, va, va, va Hay que darle Pobre Víctor Yo estoy acojonado Vale, tengo las vitaminas Vamos Va, Mayo Dale aquí Para que vengan los monstruos A ver Esto es Burro el último, eh El último es un huevo podrido Vale Las vitaminas En cuanto estéis Le damos a una y corremos Vale Tres Dos Uno ¡Yo no tengo, yo no tengo! ¡Vá ¡No! Me voy a tomar otra Como esto sigue así ¡Eh! Ah otra vez? Hola te la has jugado ahí eh te la has jugado ahí ya ven de esta la llave looooh los espero como ha llegado el Mario tan rápido no se como? a ver no va tan rápido eh tampoco no no pues lo parece mucho timador tengo el encendedor que nos va a servir vengan que proasso vitamina aquí que hay que hacer no se hay alguien tocando y me voy de aquí yo me voy aquí hay un mechero lo pillo y la vitamina guardatela que vitamina que paso se llama screech me ha aparecido un bicho en mis pies digamos lo he visto y se ha mirado es ese ah pues lo he mirado y si si se ha ido vale pero bueno claro como para no mirarlo si lo tenia en medio de la pantalla aqui que hay que buscar aqui hay un mechero esta aqui la llave papus dale abre abre papu tu una va que esto se espitran pasaselo rapido papu 13 la otra vitamina nos la guardamos para para el siguiente monstruo ha salido aqui el juego de los carteles osea el de los cuadros cuadros si ponlo ahi y el ultimo y mira la chimenea y entramos vale viene 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 nos quedamos aqui campeando o nos vamos calla 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 a ver si lo escuchas viene 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 vale vale bien bien truquito que truquito nos dan que truquito nos dan eh truquito vale perfecto nos falta el truco del anterior en el que hemos muerto todos no porque no hay nada mira ah mira si hay algo escucho pasos a un cofre una ganzúa la tengo yo la tengo yo para cualquier llave de puerta creo y para un cofre vale pero escuché pasos eh repito escuché pasos eso significa algo no no ese no es el jajajaja es ratilla eh vale vamos a buscar la llave jajaja venga va que juntos somos eh a ver si se va la luz debajo de la de la cama te puedes esconder no lo se si del rus te puedes esconder de cualquier lado mira aqui esta la llave en este dormitorio ahi esta en la noche vale con que la abras tu sirve ah vale con que la abra uno Sí, lo sabía Vale, pues nos falta la otra llave ¿Dónde está? ¿Está ahí? Aquí Vale, pírala, pírala Yo pensaba que tenía que pillarle a todo el mundo la llave No Oh, oh, oh my god, bro ¿Mechero? Sí, 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 cuidado En la 19 no suele salir nada, ¿no? O sea, solo es en la 30, ¿o qué? En la 30 es el bicho este Los jefes, ¿no? Sí, los jefes Ostras, pasa, pasa rápido, que aquí solo hay un armario Corre, pasa, pasa Corre, aquí hay otro armario Vale, y el halt ese ¿Qué es esto? Hay un maletín A ver Y una máquina de escribir El halt, ¿cómo se mata? O sea, ostras, ¿cómo se mata? ¿Cómo se pasa? Yo creo que hay que pasar por la puerta Que es lo que hemos hecho hoy en mayo Pero se ha matado, ¿no? Sí, pero luego hemos pasado por la puerta ¿No? Vale, venid, 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 venid Que solo hay uno Solo hay un armario Vale, 25 ya, ¿eh? 24, ¿qué 25? Bueno, 24, 24, la verdad 25, ahora sí Nos falta un poco más de puerta Bueno, lo estamos pasando súper rápido Sí, 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 ya ¡Eh, viene! Vale A ver ¿Escondeos? Me escondo Me escondo Uy, uy Ostras, si viene, chaval Ostras, si viene Hola ¿Nos ha matado? ¿Estáis vivos? No, 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 obvio que no Vale, vale, vale Bruno, nos estamos cagando en el mío igual que tú, papu Ya, ya, ya veo Vale No hay baterías, ni nada Ostras, es verdad, baterías Ah, si no tengo linterna No, no tengo linterna, no es verdad Es que el mechero lo tengo gastado casi Espérate que me he metido ¿Cómo se regenerará el mechero? ¿Uno nuevo? No sé Sí, uno nuevo A mí me cae la mitad Eh, yo te... ¡Aaah! Los ojos A ver, los ojos Corran, 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 corran De los ojos Aquí están los ojos Ya empieza la puerta 30 O sea, los ojos Ya es el bicho ese, ¿no? Era bastante fácil Sí, que ya se viene Era bastante fácil, yo creo Bueno, Mayo no se lo ha pasado, pero... Es verdad, no se lo ha pasado al Mayo Te puedes agachar con el control también, ¿eh, Mayo? Ah, ok Papu, 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 papu Que como venga, hasta ahora no revienta ¿Qué es esto, tío? Es como un lado... ¡Ah, mira! Vale, vale, vale Sí, sí, ¿qué es esto? Hay que darle a la palanca ¿Por? Porque habría algo, ¿no? Sí, sí, sí Por aquí es, brother Aquí es, ¿no? ¿Dónde estoy yo? ¿Pero qué va a ser por...? ¿Sí? Sí, por aquí Ah, vale, sí, ¿no? No hay nada Vamos a quincear aquí Bro, como venga Me cago en todo Vámonos, vámonos, vámonos Como venga el rush ¡Vámonos! Ya activo una palanca A ver si eso activa algo Creo que sí La palanca ha activado esto de aquí Sí, 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 sí Se ha abierto algo Ah, vale, vale, vale Vale, la treinta era esta, ¿verdad? Es esta, es esta Ah, no, ¿no? ¡Viene el rush! Viene el rush Viene el rush No, no, no Sí que viene Sí que viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene La tipa esta, ¿no? ¿O no? No, aquí no es todavía ¿Cómo no? ¿Viene el rush? Ah, no, ahora, ahora ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! Bro, ¿me lo podré pasar o no? Sí, podrás, sí, podrás ¿Qué viene? No, 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 ya está, ya está, ya está, cague, cague ¿Qué dices? Yo cague también ¿Cómo que cagaste? Yo también, yo también ¿Cómo que cagaste? Es que me quedé pillado ¿Qué dices, tío? Cague, cague, no ¿Qué dices? Es muy fácil Cague, cague Es que hay una parte donde hay como unas librerías Abajo como raro que no sé por dónde hay Vale No, me hice daño El fuego Me lo pasé Tengo una vida más ¿Me lo pasé? Vale, me lo pasé, me lo pasé, me lo pasé ¿Qué me lo he pasado, Papus? No, no, no puedo revivir, what? ¿Qué dices? No, no puedo revivir ¿Me habéis dejado solo? Yo no sé si puedo revivir, espérate No me lo puedo creer Ahí está, ya me deja, ya me deja Yo sí, yo sí, yo sí Ah, vale, ahí, ahí Ven, Papus, ahí, muriendo Muriendo en el... Pero no... ¿En dónde mismo, bro? Sí, está abajo, ¿no? En el más fácil hemos muerto 38 Sí, vale En estas hay que pasar donde no hay armario Hay que pasar rápido, ¿eh? Ah, vale, aquí hay armario Yo incluso esperaría al Rush aquí, ¿no? No, porque si no parpadea da igual Vale Yo he escuchado apacidad Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos En la puerta 45 se viene otro Es la... Uy Es la 41, 42 42, 42, 42, 42, 42 ¿Seguro? 42 ¡Parpadea, parpadea! ¡Meteo! ¡Vámonos, vámonos! ¿Ya viene? ¿Ya viene? Ahí viene, ahí viene, eh Cuidado, cuidado Ahí viene, ahí viene Creo que viene el otro ¡Viene el otro, viene el otro! ¡Viene el Hyde! ¡Uy! Casi me pilla el otro, chaval ¡Qué poco, chaval! Casi os pilla también, ¿no? ¿Vosotros? Sí, ya casi, ya casi Sí, sí, el Hyde Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Vale, lo bueno es que el Rush nos dice cuál puerta es Ya No hay salón Abierto A ver No veo nada ¿Dónde estáis? Ya sé, ni con tal Nos hemos pirado ya, papu ¡Nos veo! Estamos abajo, estamos abajo Arriba no hay luz Claro, porque ha pasado el Rush Vale, a ver Oye, ¿y podemos encontrar una... Una linterna en los cajones estos? Sí, pero es muy difícil Ok, ok Bueno, linterna... Sí, creo que sí ¡Entros! A ver, esto es lo de antes Tranqui, 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 tranqui Tranqui, tranqui ¡Linterna! ¿Dónde? No, no sé La máquina de escribir para escribir ¡Ey! He pillado una batería Aquí hay un mechero ¿Tenéis mechero? Yo sí tengo Yo no, no Déjalo al Mario Si no A ver... Un tal, un tal, un tal mechero Creo que ya no está Se lo ratió Hombre, yo se lo quería dar a Víctor Pero claro Ay, al Mayukas no, no Pobre Mayukas No, porque Mayukas no está en directo Igualmente nosotros te alumbramos la... ¿Sabes qué? ¡Aquello mechero! ¡Aquello mechero! ¿Dónde? ¡Aquello no! ¡Me lo llevo! ¡No! Ven, ven, ven ¡Que te lo dejo! ¡Aquello mechero! ¡Que ya el mechero anda! ¡Qué buena gente son, eh! Que no, que no Somos buena gente ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Eh, puerta 46, eh! Creo que ya hemos superado lo de antes Antes habíamos llegado a la 42 Creo No sé Solo hay un armario Mírenlo, 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 eh Mírenlo al... No tengo ningún pstio Creo que es random O sea, no, no Brody ¿Ha parpadeado? No lo sé, creo que sí ¡Corre, corre, 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 corre ¡Corre! Vale, estamos aquí ¡Bienvenido! ¡Al siguiente desafío! ¿Cuál es? Este es otro jefe Este jefe está... Te lo voy a explicar porque si no... A ver, explícamelo Explícamelo A ver Vale Alumbra, alumbra, alumbra No, 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 que gastes el mechero A ver Hay un monstruo gigantesco Sí Pero es ciego Tiene esa debilidad, es ciego Vale Pero por el ruido puede saber dónde estás Ok Entonces tenemos que ir con sigilo agachándonos Pillando unas notas ¿Para qué queremos las notas? Por toda la librería hay unas notas Que te las marcan, son como libros que están iluminados Sí Que sirven para abrir la puerta del final Con las... Con los libros ¡Qué pro, ¿no? Sí, es súper difícil En plan, porque luego tienes que apuntar las notas Es difícil este nivel Pero... Lo bueno es que me tienes a mí Cuando viene el ciego Lo que tienes que hacer es esconderte en armarios Y si te pillan en el armario Tienes una oportunidad de salvarte Porque él te puede atacar en el armario Y tendrás que jugar un juego como un minijuego contra él Vale Una cosa El height, si me escondo en el armario Venía por mí, ¿no? Sí, no Pero ese no ve, ¿no? Dices, ¿no? Ese es ciego Es el chaval Es el Sidenheath Vale, ¿y qué? Pero yo sigo al Zenith Que es el que sabe Sígueme, sígueme, sígueme Si nos pilla, que nos pilla a todos Vale, aquí hay un libro, ¿ves? Mira A ver, a ver, a ver el libro Yo... Ah, ya lo vi, ya lo vi Sí, sí, sí Ah, vale, el verde Lo pillo 0, 7 Perfecto Y se nos pone a todos Ah, vale, vale Es como un pentágono Entonces yo voy a por este ¿Dónde es al bicho? Vale, aquí está la contraseña Vale, chicos ¿La tenéis o no? No Aquí está el papel No, no, no ¿Qué dices? Ah, ya lo tengo, lo tengo Eh, viene el bicho, viene el bicho Ten cuidado No, viene, viene Ah, vale Vale, aquí tiene nada más Vale, vámonos, vámonos ¡Mira el bicho, viene el bicho! ¿Dónde es al bicho, tío? Pero porque estás caminando, bro Da igual, da igual Me voy al armario, me voy al armario Que te pilla que iba por ti, ¿eh? Ya, ya Me lo dejo a mí Vale, y la contraseña esta ¿Qué es? ¡Ay, una araña! ¿Qué pedo? ¿Cómo que una araña? No, no Haz los cajones Te salen screamers, papu Vale, se fue por ahí Se fue por ahí el bicho No sé si puede salir, ¿eh? Se toma por saco el bicho A ver Vámonos, vámonos Vente, vente Hay que buscar las diferentes notas O sea, faltan cuatro, ¿no? El asiste ya a tope, bro Espera No, no, si estoy con él aquí Yo también, yo también Pero no habla Oye, se escucha Yo, yo, muteao Ah, vale Que estaba muteao Es decir que ya estoy pillando las notas Vale Faltan cuatro Bueno, ahora tres Viene el bicho, viene el bicho ¡Viene el bicho, viene el bicho! ¡Víctor! Víctor, el armario ¿Cuál armario? El que tienes ahí, tienes ahí uno Adelante Ya lo vi, ya lo vi ¿Me meto o no? Sí, sí Vale, me meto, me meto Vale, se va, se va, se va, se va Aquí, donde estoy yo hay otro libro, ¿eh? Aquí, venga Espera, espera Escucho uno por aquí Eh, a Zenix Creo que ¡Woooh! ¡Woooh! Vale, tienes que jugar al juego Vas a hacer que jugar al juego Si te pillas ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Esperate Aún no te sale nada Aquí te encuentro Te va a pillar, te va a pillar Aquí no está el hide, ¿eh? No te preocupes No está el hide Que tengo que pillar el juego Es eso Tienes que dar clics Concentrate No te nos vamos pidiendo las notas Quédate, quédate, quédate Quédate Es que es súper difícil El minijuego este Vale, vale Hecho el minijuego, hecho el minijuego Hecho el minijuego Se ha pirado, ¿no? Viene a por mí, viene a por mí Sí, se fue, se fue ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? No, no puedo No, 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 no Aún no, aún no No, no, no Ya tenemos las cuatro, ¿eh? Yo pues que lo tengo Lo tengo delante Mira a por mí Son cinco Mira a por mí Vale, ya puedes, ya puedes Ya puedes ¿Puedes salir? Voy a jugar yo el minijuego Vale Vale Falta un libro, ¿no? Falta un libro, sí ¿Está por aquí? Hace como un ruidito Cuando pasa Aquí está, acá está Está conmigo, creo Vale, a ver O del otro lado Aquí donde estoy yo Me cago en todo Athenix está aquí con el monstruo Sí, estoy jugando en el minijuego Baja, baja, baja Aquí conmigo Agachado Déjame concentrarme Aquí está, aquí está Cállate, mayo No tengo Pero por qué lo pillas todo Si lo quería ver yo Bueno Si es un círculo, bro Eres el mejor jugador De dos del mundo Vale, cuidado, cuidado Me salve, me salve Eh, papu, creo que viene Brody, brody Dime cuando se vaya de mi armario Ya se ha pidao Vale Pero para qué van así Ahora la contraseña La voy a escribir en el Discord Espera, espera, espera Que tengo el bicho aquí ¿Dónde está la contraseña para ponerla? Pero que La estoy viendo La estoy haciendo Que tengo el bicho delante de mí ¿Dónde está? ¿Alguien me puede decir si puedo salir del armario? Mira, míralo, míralo 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 ¿Puedo salir o no? Ah, la tengo La tengo La tengo La tengo Pero que Que me diga si puedo salir Ah, ahorita Me da igual tú Contraseña Ya puedes salir Si a ti quieres Ya has dado que puedes salir, bro Pero si yo eres Si escucho aquí Vale, tenemos un problema Me ha atacado el gnomo Claro, es que está ahí ¿Dónde está? Aquí Aquí hay un libro, Víctor Acá atrás ¿Pero esto para qué es? ¿Eso es de Víctor y Mayo? ¿Este o cuál es? ¿Por qué? ¿Pero cuántos libros necesitamos? Hace falta más, hace falta más ¿Cuántos? No tenemos todos He pillado Aquí hay otro, aquí hay otro Ven, aquí hay otro, aquí hay otro Ah, vale, se iluminan, ¿no? Sí, se iluminan Faltan cosas, falta la estrella No la tenemos La tengo, la tengo Ya la he pillado Ahí está, ahí está Vale, vale, perfecto, perfecto Pues una estrella Bro, viene por ti el bicho, eh Viene por ti el bicho Viene por mí ¿Dónde está, Mayo? ¿Dónde está? Acá a la izquierda A la izquierda, papu No haga ruido Ah, no, no, papu A ver a Zenix ¿No? ¡WAAA! Te dije, bro Te lo he dicho ¡NOO! ¡WAAA! ¡Me ha pillado! Me cago en todo Es que no corre mucho Bro, pues es que Debe de ir agachadito, papu Es el fin del hombre araña, tío ¡Falta la X, falta la X! Es el fin ¿Ya gasté no mi vida? Falta la X, sí Falta la X ¿Qué más da la X? Sí, he muerto La escucho, la escucho Revive, papu No, no, gasté mi vida Cagamos, cagamos ¿Dónde está? Se va, se va, se va Ostras, a Zenix Ha salido justo Falta la X, creo Lo pillo, lo pillo, lo pillo Falta un libro Tengo la X Tengo la X Tengo la X Broder, un momento Vale, ya está Lo tengo, lo tengo La contraseña, tengo la contraseña Voy a abrir la puerta Vale, por favor Me dais chance Que estoy luchando Contra el bicho Vale Vale No lo ha abrado Entonces No, no, espérate Espérate que Tal vez morra Uy, uy, uy Yo me quedo aquí mejor En un espacio Vale He dejado solo a la última Por poner Vale, he ganado el minijuego ¿Me podéis decidir por fa... Si puedo salir? Puedes venir, puedes venir Puedes venir Pero vente agachado, bro ¿Es donde está Zenix? Tengo que ir Es arriba, es arriba ¡Eh, cállate! ¡No! ¡No! ¿Se ha pillado? Es que lo entiendo Para qué van caminando normal Si con el control se agacha Espérate Ah, que por aquí no puedo pasar No podéis revivir vosotros, ¿verdad? No Vale, la contraseña ¿Qué tengo que hacer? La contraseña se la sabía a Zenix A Zenix Me la sé, me la sé Me la sé Cuando llegues es 4, 4, 7 ¿Qué crees que están puestos? Espera, espera, que viene Que viene el loco ¡Que viene el loco! Me ha vuelto a pillar, tío Me cago en todo Vale, chicos Full, full, full concentración Bro Vale, vale, vale A ver Necesito que me digas la contraseña Lo más rápido que puedes a Zenix Vale Tengo el bicho aquí, tío Yo lo tengo lista, lo tengo lista Igualmente creo que he puesto Todo Menos el último Vale, el último ¿Cuál es? O sea, si llego ¿Cuál es el último número Que tengo que poner? El uno Vale Pero si no están puestos todos Te lo digo Súper fácil la contraseña Vale, voy a salir ahora Vale, salgo del escondite ¿Dónde hay que ponerla? En el candado de la puerta Que hay arriba Vale Ahí lo veis Vale, vale, vale Dímelo 4, 4, 7, 7 4, 4 Me cago en todo, tío Que no sé ponerlo ¿Cómo se pone, tío? Dándole click, dándole click No, no, no viene Tranquilo, no viene No viene Vale, 4, ¿qué? 4, 4 Sí 7, 7 Sí 1 Ya está, ya está, ya está Vete, vete, vete No sé, Alberto ¿Y cómo entro? Ah, vale Vete, 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 vete ¡Uf, chaval! ¡Vamos! ¡Corre, corre, vete! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Hemos encontrado a todos! ¡Vamos! ¿Y ese quién es? ¿Veis ese? Ya, pues aquí es el lobby ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Aquí hay música y todo ¿Qué es esto, tío? ¡Ay, un niño! ¡Eh, Mayo! Mira, está Mayo aquí No hables con el mejor No, vale, no hablo con él Oye, una cosa ¿Puedo reviviros? No creo ¿Con esto no puedo? A ver, le apago la música No En serio no puedo revivir, tío ¡Qué asco! Aquí es como una tienda Puedes comer cosas O sea, pero, o sea Ahora tengo que pasármelo hasta donde llegue, ¿no? Sí, hasta donde llegue Sí, pero no tengo dinero No tengo ni un euro Le doy una propina Ahora 10 dólares No tengo ni un euro Bueno, da igual Habla con el duende ¿Sí? Sí, sí ¡Hala! Dice que me aleje de la puerta 60 ¿Qué hay en la puerta 60? No, eh Bro, mejor ni lo preguntes Ve de una, babu Va, voy de una, voy de una Por toda la gente que está viendo el directo Está aquí a tope, bro De hecho, una cosa Si, por ejemplo, ahora estoy pillando moneditas Creo que puedo volver, ¿no? A comprarle al tío ese A ver, vuelve a ver Porque tengo 100 ahora Y creo que sí puedo comprar algo Vale, con 100 me alcanza para vitaminas de velocidad Y la ganzúa, tío Bueno, da igual Me compro las vitaminas ¡Una vitamina, chaval! ¡Una vitamina! 100 Para ir rápido Sí, bueno A ver si paso de la 60 Me ha dicho que la 60 ¡Eh! ¡Mira, catnap! Aquí hay Sí, justo Me lo juro Es catnap Vale Lo bueno es que ahora Con un armario me sirve Con un armario que haya ¿Dónde vas? ¿Es por ahí? ¿Dónde te vas? Es que he escuchado un ruido muy raro No, no, no Pero que es porque esa sala está oscura Ah, qué bien ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Wow! ¿Lo visteis? ¿No lo habéis visto, no, vosotros? No Vale Es que no vemos tu perspectiva Vale Creo que aquí está la puerta Brody No Hay salas Sí, pero está todo oscuro, tío Desde aquí se ve algo, ¿veis? ¿Veis que se ve algo? No Agua, chaval Me cago Me cago Me cago aquí, eh Estoy buscando la puerta, pero Uy, uy, uy ¡Ah, vale! Hay un candado ¿Por qué no se ve nada, tío? ¡Eh! Una cosa El ps lo ataca ¡Ah! Me acaba de atacar, ¿no? Pero es que pensaba que ¿Pero quién es? ¿El ps sois vosotros o quién es, tío? ¿Qué es el juego? ¿De verdad que Me estáis mal? Pero ¡El ps sois vosotros! No Y a la llave Venga, va Eso ha sido malo ¿Era fallo? No No A ver Pero, tío ¡Pero que está el ps... ¡Parad! Que está de verdad, tío Que no sé... Que no sé cuándo está y cuándo no está Vale A ver ¿Voy por abajo o voy por... No, por arriba Ando por abajo, hay un cofre, un cofre Ah, vale, vale Está hablando el monstruo, bro Sí Pst 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 ¿No lo puedo abrir? No lo puedo abrir, tío ¿Tiene gran tuba? ¡No! Me la quedé yo cuando morí Tío Espera que creo que... Bro, vas a llegar a las 60 Sientete orgulloso, bro Pst ¿Veis eso? Sí, sí, pasa ¡Pasa, pasa! Pfff No veo nada tío Pfff De verdad que yo ya no sé si los Pfff Es que tío Pero que no sé quién es el Pfff Que no sé qué es Pfff Pero eso que él lo ha hecho Bro me escondo tío Es que Pero quién es el que me hace pfff pero que está aquí el monstruo de verdad no me entero tío me quiero ir de aquí no puedo irme tío no sé por dónde es me quedo me quiero ir tío la puerta de la llave la llave apresenta iluminado todo no bueno casi todo no es la no tienes que ir a la luz de la utilidad de esta la llave seguro va a hacer la luz sí sí está aquí cuando el mayo se nota mucho eh no le mire 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 no jajaja que no le mire el qué pero si no le podías si 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 lo ha hecho solo el juego no le podías mirar a ese no le mire tío si 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 he abierto la puerta y y y me ha aparecido que asco tío bueno a ver no lo hemos hecho nada mal para ser mi primera vez lo podemos intentar pasar en otro momento si en otro directo podemos intentar pasarnos el de dos queréis hacer una última o estés cansados ya como quieran como quieran a ver es que está bueno está bueno el juego la verdad va hacer una última venga va linterna compara linterna espera espera y estoy dentro solo a ver ya es que yo no me compré una linterna para jugar solo espera fuimos el bloody bro claro yo le voy a jugar de nuevo espérate vale es último inte y creo que estoy aquí bueno da igual se has vuelto a reiniciar jaja no compro mi linterna voy a jugar esta la partida No, 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 creo que tengo una partida Yo estoy aquí con el Mayukis 97 ¿Mayukis? ¿Cómo que Mayukis? Aquí está el Mayukis con el... Vale, nos queda una vida No sé cuántas vidas me quedan Antes me he comprado un pack de vidas Yo tengo dos Creo que me las gasté ya Vale, a ver, voy a leer comentarios A ver, chavales, si tenéis algún tip Para nosotros, por cierto Quiero aprovechar y mandar un saludo a Ariel Torres A GG Gamer, a John Alejandro, a Admin A Daniel Benjamín A Efren Santiago Y a Giyuchino Gracias por hacer un miembro, papus Un saludito Acabo de entrar, buenas de Ernesto, pues vamos a jugar a la... Se escucha boroso, dice a Zenix A ver, a Zenix ¿Jugamos o no? Ah, si ya estás aquí, venga, vamos Meteos, meteos Ya lo he visto, a Zenix corta A ver, algún tip, algún tip Cuando parpadean las Mises Si te metes al cuarto, no pasa nada No entendí ¿Por qué morimos tantas veces? Porque no somos muy buenos A ver, si a veces le intento, ¿vale? Compro linterna, encendedor o vitaminas Que es lo mejor Yo creo que es vitaminas, ¿no? Sí Vitaminas no sirven para mucho, ¿eh? Bueno, nos da velocidad máxima al final A ver, ¿compramos vitaminas o no? No, tú pídate la linterna Es que antes Mayo no se ha alcanzado Ya, ya, ya A nosotros con vitaminas Ya no me gustan Ya Yo me las he pillado igualmente Vale, vamos Bueno, nos vamos Pelamos gallo Vámonos Abro yo la puerta Ah, vale, venga, va Abre, 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 abre Va, va, súper rápido Me tomo vitamina Yo la devino ¿A verá? Media hora, chaval, para abrirla Aunque también creo una cosa Creo que es importante Pillar el dinero Para cuando lleguemos a las 50 Uff, a ver si llegamos Exacto, a ver A ver Es dejar de abrir y cerrar el cajón El Mayo Me está trolleando el Mayo, ¿eh? Sí, sí, yo estoy ya aquí en la habitación 3, bro Qué troll, el Mayo Vamos rápido, vamos rápido Me voy, me voy El último que llega a la puerta 100 es un huevo podrido Adiós A la puerta 100 Voy bastante más rápido, ¿no? Que vosotros Sí, pero cuando hay un candado cagás, bro Bueno Así me roto Ah, es que nos pone velocidad Para no quedarnos atrás Ah, ¿en serio? Sí Si tú usas vitamina nos da a nosotros también velocidad Vamos, hala Hala, pues que bug Seguidme el ritmo Vale, por aquí Me cago en todo Uy, no veo nada Aquí está A ver, pongo la lámpara A ver Lámpara ¿Tienes lámpara también? Tiene todo, el Mayo Es un máquina Tengo todo, papu Yo quiero pillar dinero Para luego comprarle al tío ese Yo es que creo que tampoco se le puede Ahí viene, ahí viene el bicho Ahí viene el bicho, papu Escóndanse, escóndanse ¿Sí? Sí, parpadeó Sí No llego, no llego No llego ¿Qué pasó? ¿Por qué no dijisteis nada? ¿Por qué? Mirad debajo de la cama Mira ahí debajo de la cama Ah Estaba yo ¿Has sobrevivido? Me salió justo a tiempo Sí, sí, justo a tiempo Solo había dos armarios Diciendo ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Es que como había dos armarios Dije Yo me salvo el culo ¡Ah! Venga Uy, el karma El karma Qué asco Qué asco Tu cara Tu cara, chaval Vale, esto Activa tú la palanca Activa tú la palanca Cénix No está aquí Cómo no No va a estar ahí ¿No está? Hombre, está en otro lado Sí, claro Quiere que bajemos, bro Ya, ya No está de verdad ¿Aquí no está? No va a estar la palanca Sí, no está, ¿no? A ver Ah, vale Está escondida Vaya, sí Ahora que bajamos Está escondida, ¿eh? No, que sí Que sí Que está aquí en la prisión Ahí, ahí Perfecto, perfecto Vale, pero es que ¿Tiene que hacerme aquí un laberinto? Vale, cuidado Que si viene el rush Solo hay un armario ahora, ¿eh? Psst Psst Vale, te ayudo, Papu Psst Para, ¿ese quién ha sido? ¿Qué? Ese fue Aseni No, de verdad Pero no hagáis broma con eso Porque me van a matar Sí, claro Yo no he sido No, pero solo tienes que verlo Y ya se va, Papu Ya, pero cuando hace Psst Yo no lo veo Yo creo que hay un cofre ¿Te has ganzuado? Está cerca No, no tengo ganso No, no tengo Bueno, apenas vamos en el nivel 1 ¿Cómo quieres que tengamos ganso, Papu? Ya, ya, ya Vale A ver, Majo ¿Encuentras ya la llave o qué? Pues sí Ni ocupa llave, brother Ni ocupa llave ¿En serio? Estamos ahí En serio, tío Haciendo un poco el tontito ¿Esta ya es la 30? Esta es la número 49 A ver si hay un encendedor No lo pilláis Porque es que no veo nada Me he pillado lo de las vitaminas Que no me ha servido pana Derecha Y te lo ha dicho la Zenith Loco Izquierda, ¿no? Hay un tesoro aquí Uy ¿Qué había ahí? ¿Qué había ahí? Mmm ¿Qué había ahí? Visto Te vas a caer atrás Creo que he pillado algo He pillado algo Pero no sé qué es Aquí hay una ganzúa Podemos ir a por el cofre de antes ¿Queréis ir? Por si hay algo cheto Vamos Píllala Vale, vamos Yo es que no lo he visto Pero si se pilla todo el dinero La rata asquerosa Se pilla todo el dinero Bro, ya sabes lo que es Jugar con la Zenith Y no me voy a poder comprar nada ¿Sabes? Espérate A abrir el cofre cuando llegue Por lo menos No Es que mira Si lo vas a dar todo el dinero No te gasto unas vitaminas Paré más rápido Sí, claro Se las ha guardado las vitaminas Escucho una canción, bro Mira, si nos acercamos mucho Aquí nos van a matar, eh Hay que irnos rápido Pero espérate, espérate No podemos volver atrás mucho, creo Corre, 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 corre Qué canción, yo no escucho nada A ver, ábrelo ¡Wooow! ¿Se lo ha pillado todo? Se lo ha pillado todo el mayo ¿Quién se ha pillado todo el dinero? Ah, creo que me lo he pillado yo el dinero, creo Uy, se escucha algo raro Había otra ganzúa, que es lo bueno ¿Ese ruido, tío? El rus Sí, eso sí No tenemos nada aquí, bro Cagamos Hay un, hay un, hay un, hay un Métete, métete Pero que no es ¡Sí, mentirosos! Y me dice, vete, vete Y me meto yo Que todo, todo cagao Y me meto todo cagao Ahí dentro Que no es ahí Vale, ya está, superado Y tengo otra ganzúa, eh Por si hay otro cofre Se escucha como una canción aquí, ¿no? Sí Se escucha algo raro, bro Me robó todo el dinero Como hacer Eh, una, una pila ¿Queréis pila? No, yo ya tengo al máximo Mayo, ¿tú quieres? Yo también Ya también, tengo Sí, es que yo no tengo nada que requiera Pila ¿Aquí qué hay? Claro, como te has... ¡Ey! ¡Uy, uy, uy! Ahora sí ¡Cada quien pelee! ¡Cada quien pelee! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Uy, uy, uy! ¿Viene o no viene? Bro Lo va a matar antes el high Sí, lo va a matar Ahí, ahí, ahí Salga, salga, salga Ahí está salga Hay que esperar a que venga un poquito Sí Y luego ya nos metemos Porque si no Es la 23 Vale, vale Bien, 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 bien 24 Uy, cuidado Vale No vamos nada más, ¿eh? ¿El puerto es para qué? Por aquí, por aquí, por aquí Uy, esto parpadea, ¿eh? Pero acaba de pasar No creo que venga Vale ¿Te has dejado aquí loot? Aquí hay una pila, ¿eh? Si queréis A ver No, ya tengo al máximo Tengo 130 monedas Vale, no, no, la llave Entramos la llave Vale, tengo la llave Vale Uy Uy 205 monedas Tú, luego le voy a comprar Media tienda Vale, tengo un problema ¿Cuál? Tengo una llave Pero no me dice Para qué puerta es ¿Cómo? Ah, que hay dos puertas Una llave Que no me dice Para qué puerta es Espera ¿Cuál es la puerta? La No, tío No se puede ver 26, 26, yo creo, ¿eh? Espera, te digo, te digo No, están todas rotas Ah, lo puedo mirar, lo puedo mirar ¿Cómo? En directo ¿En serio? Lo vas a mirar en directo No Vamos un poco de ampasillas Vale, 225 monedas Quiero llegar a 300 ¡En la 27, tío! ¿En serio? No Vámonos Menos mal ¿Esto lo habéis revisado? ¿No? No Os recuerdo que pilléis las moneditas Que luego el que vende Bueno, pues ahí te quedas Pues Tengo ya muchas monedas ¿Cuántas tienes? Que me he gastado 800.000 Robux Tengo 4.000 Yo tengo muy poquitas Ah, ¿en serio se pueden comprar las monedas con Robux? Nah, me lo he inventado Ah, vale Digo No puede ser esto dan peito wein de repente Vale, voy para allá ¿Qué? Bro, hay 3 puertas ¿Qué haces? Me ha sacado un... ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Halo, halo, halo! ¿Qué? Y otra vez me han atacado ¿Qué? ¿Por qué has abierto la puerta que no debías? No me he dado cuenta He bringao Vale ¿Tenéis una tirita? Me agarrabo mirar en todos los cofres Una tirita Sí, a veces tocan tiritas No tengo tirita, no Esta 28 Uy Una tirita 28 29 Oye, ¿de qué te ríes? Seguidme, seguidme, seguidme ¿Cómo se dice tiritas ahí? Sí, tiritas, ¿no? Aquí, curitas ¿Nos estás siguiendo? Ah, sí, sí, vale No hay detalles Aquí, curitas, bro Bueno, más o menos ¿Nunca habéis escuchado tirita? Yo también le digo tirita Vale, este aquí Este aquí A ver Vamos a ver Directo invictor A ver ¿Qué vas a ver? Ahí está Quiero ver esa carita Uy, guapo, ¿no? ¡No! ¡Chavales! ¡Uy, uy, uy! ¡Yo me escondo en este! ¡Chavales! ¡Chavales! Yo me escondo en este último Creo que viene ¡Vale, viene, 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 viene! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Fabelito! Nos lo sabemos No veo nada No veo tampoco A ver, ilumina por aquí Creo que era por aquí ¿Por dónde es? ¿Por aquí? Aquí Sí ¡Hostias, tío! ¡Eh, espéreme, untan, untan, untan! Tú, tú, que no veo nada Nos tenemos que pasar esto ¿Alguien puede ir a abrir la palanca? ¡Ah, no! Voy, voy, yo voy, yo voy Yo estoy aquí ¿Dónde? ¡Esperale! Aquí abajo ¡Quiero estar claro que no veo nada! Aquí con el mayo Con el mayo No veo nada, tío No apagues No apagues No apagues No apagues Yo veo nada No veo nada Chaval, ¿dónde estará? No sé Es que ahora lo esconden Bueno, es que no veo nada Ahí está ¿Has abierto? Sí, sí, sí Ah, vale Vamos por aquí A 33 ¡Uy! Esperadme, ¿no? Es que no se veía nada Vamos aquí en la luz Vale Voy a farmear dinerito Ahí, farmeo Claro, ahora que sé Si ves una tirita Me la das Pero que no hay tirita Que sí, que salen a veces No he visto una tirita En todo lo que llevamos En el juego Uy, 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 papus Yo que ustedes me escondo No me fastidies Me escondo ¿Por? ¿Por qué? No sé Yo creo que ni el monstruo Porque ha barpadeado Que no Que ha barpadeado aquí los ojos Venga, vente Ah, vale Me he pringao Y se esconde la rata En el primer armario Que pilla, eh Sin decir nada, eh Sin decir nada Bro, aquí voy a cagar otra vez Y luego avisa No puede ser, bro No va, Mario Que no es tan difícil Va Tú puedes Uy Aún queda, aún queda, aún queda No era eso Ah, vale ¡Ay! ¿Qué? Me ha atacado el piso otra vez ¡Ay, un tirito! Te lo has llevado tú Creo que me lo he llevado yo Sin que... Bro, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos De aquí, vámonos De aquí Se te doy a la vida al máximo, ¿no? No, también me había atacado Antes Pero no me he dado cuenta Que la he pillado Vale, 30 ¡Salen sus vámonos, vámonos! ¿Qué pasa? Ahora sí, ahora sí, ahora sí Espérate, espérate Ah, vale, no Pensaba que no estaba Zenix Bueno, pero esta es la 37 Ha salido como más tarde, ¿no? Ahora Sí, depende de... Porque como son salas aleatorias Vale, vale, vale Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene ¡Vamos, chavales! Venga, Mario, nos llevamos en ti, Mario ¡Tres! ¡Guay, tú también! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y ahí viene! Va, va, va Que no están 10 Decid por dónde son las puertas Si lo sabéis ¿Qué puertas? Si esto va solo, ¿no? No sé, sí Izquierda El mayor no llega, ¿eh? ¡Derecha! Yo he ido izquierda y izquierda Vale, ya está, ahí llegao ¡Ay! Era derecha ¡Era derecha! ¡Me ha pillado, tío! Era derecha, era derecha ¿Te ha pillado? Te he dicho izquierda y derecha Tenía que elegir en el mismo momento que tú Me ha pillado ¡Mario, ya no lo hemos pasado! ¡Ah, ya no puedo morir ni una vez! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya no puedo morir ni una vez! Bueno, ahora te protegemos ¡Te protegemos! ¡Eres nuestra princesa, papu! Por favor, espera hasta que esté seguro ¿El qué? Pasaoslo, pasaoslo, creo Hay que proteger a Víctor ¡Bru! Hay un karma, ¿eh, Víctor? Pero, pero pasaoslo Que no puedo... Por favor, espera hasta que... ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Alalalalalala! Esperate, hay que pasarnos esto primero ¡I metric was gonna trade! ¡No puedo pasar! Esa, esa cosa... Porque has abierto la puerta, ¿no? No, no Esa, yo sola, aquí va A ver, a ver Pasaos esto Que quiero subscribed Vale, vas a pasarnoslo Que queríamos que no le miráis No le miréis, no le miréis No, no, no Casi me muero ya, eh, bro No le miréis ¡Vale, ahí, ahí, vale! ¡Vale, papus! ¡Bien! ¡Estoy! ¡Hola, ratillas! O sea, no muero en ninguna Y muero ahora, ¿sabes? Es la última Es la que nos la vamos a pasar Que asco En la 50 es cuando venía el bibliotecario ese, ¿no? Si Que a nada, eh Vale, me escondo en el armario de los del fondo Yo en este Ahí viene, viene ¿Viene papus? ¿No? No, no viene Viene ya, viene ya, viene ya Ahí viene ya, viene ya Uy, chaval Nos ha trolleado, eh Habíamos salido todos No veo nada Hola Aquí está el candado O sea, la llave ¿Dónde la ves? Aquí hay una ganzúa y aquí tiene que haber una llave, ¿no? Va a ser un pssst Vale Es que se te queda pegado el bicho ese ¿No hay llave? Ah, vale, es que está aquí ¿Dónde está la llave? Vale, está aquí, está aquí, está aquí, la he encontrado Ahí no veo nada Ah, vale Escucho otro pssst ¿Por dónde es? Aquí, aquí, aquí Vale, aquí Vale, abro, abro, abro Ahí está Así Es el acenis, ro Qué malo, qué malo Qué malo ¿Qué malo? A mí le he invitado Una vitamina La llevo Pues venga Vale, ya estamos Vale, ya sabéis cómo se juega Vale, es mejor lo que ha hecho mayo Todo el rato agachados, eh Vale, todo el rato agachados Ok Pero si viene a por ti también agachado No te levantes Vale, voy a agachado y voy a buscar un... Solo si ya viene corriendo a por ti Ya te vas corriendo Vale, vamos a saco por los libros, eh, papu Sí, sí, nos separamos Nos separamos, ya sabéis cómo es Nos separamos Bueno, a ver Y luego yo pongo la contraseña en el Discord y la leemos Muy fácil, muy fácil, muy fácil Vale, bueno, no sé si es tan fácil Pero vale Tengo el primero ¿Cómo los ves? Pues brillan Y hacen ruido Hacen ruido ¿Aquí no hay uno? Si acaba de pasar mayo por delante de uno, ¿sabes? El ciego El ciego ¿Veis al bicho, tío? Acá está la carta Aquí tengo la contraseña Bueno, lo que necesitamos Vale, cuidado, mayo Va por ti, eh Mayo, va por ti Sí, ya, ya, ya Mayo ¡Mayo! Ay, ay, ay Bro, y viene derechito a por mí ¿Qué pedo? ¡Mayo! ¡No! ¡No! ¿Pero qué? No me lo puedo creer El mejor jugador del mundo Pudiendo esconderse en un armario Hombre, porque Supuestamente si no hace ruido no te sigue, ¿no? Es que no entiendo Sí, pero obviamente Si estás muy cerca Vete, vete, vete Hacen mis que Un momento, a ver No hay armario para todos Vale, revivo ahora Da igual, pero tú Si hay un armario No revivas, no revivas Espérate que nos pasemos esto Tengo 22 segundos Espérate que nos lo pasemos Ah, vale Tengo que revivir Sí, sí Revive, revive Revivo, ahí estoy Creo que nos falta Nos falta uno Y ya están todos No sé, no tengo el libro Voy a verlo Cuidado, cuidado, vete Cuidado, vete Ahí viene, ahí viene Vale, ahí viene Ahí viene Tal vez ya tenemos todos Pam, pam Va, va Soy un crack ya de esto Y yo ya no puedo morir Es que Me cago en todo Yo no puedo morir Ni yo, ni yo, papu ¿Puedes descifrar la contraseña o la descifro yo? Descifrar tú, papu Vale La X la tenemos Vale, sí Cero Vale, vale, vale Estoy, estoy, estoy Me salvé, me salvé 1, 2, 3, 2 ¿Puedo salir o no? Es que no sé si puedo salir Nos falta el cuadrado Nos falta uno Yo acabo de pillar uno Me falta solo el cuadrado ¡Ay! ¡Uh! Me falta el cuadrado Vale, yo salgo Voy a morir Morí, morí, bro Morí ¿Cómo has muerto? Ni caso, bro Bro, viene por mí todo el rato O sea, se fue de por ti Hasta abajo Hasta arriba Las escaleras, bro ¿Por qué haces mucho ruido, mayo? Porque Lo tengo Atenez, me aportes robóticos Va, no, 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 va Ah, no Yo voy arriba Voy a ver si está el libro aquí Porque creo que estará por aquí arriba, ¿eh? ¿Viene? No ¿Cuántos son? Uy Me ha pillado, me ha pillado Me ha pillado Vale, sigue tú Tengo el libro, tengo aquí el libro Vale, pillalo tú Vale, ya está Uno, tengo la contraseña ¡Abre, abro, abro, abro la puerta! Abre tú la puerta, abre tú la puerta Cero ¿Cuál es el cuadrado? Uno, ¿no? Vale, se ha pillado Vale, vale ¡Está abierto, está abierto, está abierto! Lo tengo, lo tengo, lo tengo Espera, espera, espera ¿Me puedo salir? Ya puedes salir Si me está vibrando toda la pantalla, seguro Hostia ¿Qué ha pasado? Se cerró Se cerró Se cerró la puerta, bro He muerto ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué? Porque no ha venido conmigo, creo Porque... Una vez la puerta se abierta Debe salir corriendo Me cago en todo No me lo creo Bueno, quedamos en el mismo, por lo menos No me lo creo ¡Quedamos en el mismo sitio! Bueno, pues ya está Ya no quiero jugar más al de dos Para un próximo directo Espero que te haya gustado mucho Y dale like Ah, ya me he pirado Ya está Saludemos ¡Aquíados! 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 Vale, vamos Y antes de irnos Quiero mandar un saludo Porque no sé si hay más gente Que se ha hecho Miembro del canal En este tiempo Que yo he estado Intentando pasarme El juego Y de hecho Quiero mandar un saludo también A toda la gente No, no salí O sea, no salí Lo que pasa es que si Azenix abre la puerta Y hay como unos segundos Que yo tengo que correr Para escapar Si no me molo Quiero mandar un saludito A A Izan Polke A Michifus A Los Patitos A Alex A Christopher Acosta A Yesenia Salvatierra A Memory Ambientes Virtuales A Mylen Miranda A Mini A Mía A Abigail Gómez A Marcos Iglesias A Yair Marcelo A Betsa Y a A Sara Arias Y ahora Quiere poner Nada Dos minutos El chat Creo que lo puedo poner Para miembros Ahí está Y os mando Un saludito A los que sois Miembros del canal A ver Ahí está Creo que ya lo he puesto En modo miembros Un saludito a Juani Zandro Tintaya Flores Un saludito también a Paula A Valex A Ade Alice9 Ramón Cedillo Y a Sandra Araceli Aquí entran más comentarios A Julián Andrés Y nada Así que nada chavales Espero que lo hayas pasado Me lo hayas pasado muy bien Yo la verdad Es que no sabía Que me iba a gustar Tanto el juego O sea Me ha gustado más De lo que De lo que pensaba Que me iba a gustar De hecho yo creo Que si apoyáis mucho El directo Le dais like Eh pues jugaré Una segunda vez A ver si me lo puedo pasar Dicho esto Eh nos vemos En el próximo Directo Adiós Adiós Saludito a Banana también Y a GG Gamer Nos vemos Adiós